Ya fueron anunciadas las fechas para la vacunación de personas rezagadas en Benito Juárez, mayores de 18 años que aún no han recibido la primera dosis contra el COVID-19. De acuerdo a las autoridades de salud, serán del 8 al 12 de noviembre en las instalaciones del domo de la unidad deportiva de la región 94 y 96, y en el Hospital General de Cancún en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Autoridades del sector salud exhortan a las personas arriba de los 18 años que no han recibido una primera dosis a que vayan alistando su documentación como es su código QR, copia de la curva actualizada e identificación oficial. Asimismo, se dio a conocer que solamente se aplicará una dosis de la vacuna Cancino, por lo que se pide a las personas aprovechar esta oportunidad. Con imágenes de Kevin Rodríguez, para Notivision, Viviana Pott.